Soy chef, no importando lo que la gente piense de mí, obviamente, soy chef. Por ejemplo, tengo un platillo que se llama huevo al caldo, huevo al caldo. Y es que usted pone un huevo en agua caliente y lo deja por 10 minutos, regresa, saca el huevo y lo pela, lo quita y se lo come. Ese es uno de mis platillos, es una de mis especialidades. También tengo otro platillo que se llama tuntakis. Tuntakis es... Qué bueno que disfrutan venir a la iglesia ustedes. Tuntakis es un sándwich, pero es gourmet. Este sándwich es una tapa, la otra tapa, en medio atún y con varias barritas de taquis. Los taquis que usted ha comido, le pone taquis, eso tiene un sabor delicioso. Obviamente, mi talento, mis secretos, mis recetas, trato de mantenerlas para mí. No me gusta compartirlas porque es algo muy especial. Ahora, hoy vamos a hablar de una receta. Pero una receta diferente, no una receta para cocina, sino una receta. Le he titulado a este mensaje, receta para un milagro. Yo creo que en más de alguna ocasión hemos anhelado que pase algo extraordinario en nuestra vida. ¿No es cierto? Más de alguna ocasión hemos buscado que algo sobrenatural ocurra. Pero, ¿habrá una receta para que haya un milagro? Bueno, ¿qué le parece si leemos en la palabra? Y vamos a encontrar alguna enseñanza para nosotros. Mire, vamos a ubicarnos ahí en Lucas, en el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1. Dice, lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Si tienes su Biblia, por favor, búsquelo o ojee su Biblia porque no va a aparecer en la pantalla. No va a aparecer en la pantalla. Bueno, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada, pero si tú dices que vaya hasta lo profundo del mar, lo haré porque tú me lo pides. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de que esto había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros discípulos que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, también estaban asombrados. Finalmente Jesús le respondió a Simón diciendo, no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hermosa la palabra de Dios, ¿no? Me encanta cuando la leemos, especialmente en cultos públicos o en reuniones públicas, ya que muchos cristianos no la leen en su casa. Pero bueno, ese no es el tema, ese no es el tema. Ahora, hablemos de lo que nos interesa. ¿Cuántos milagros están descritos en este pasaje que acabo de leer? ¡Ay, silencio! ¿Cuántos milagros están descritos en este pasaje que acabo de leer? Está adivinando, muy bien. ¿Cuál es el milagro aquí? El milagro que narra la historia. La pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el milagro que narra este pasaje. Pues no, la verdad es que no. Narra otros milagros que ocurrieron aquí. Pero nosotros tenemos esta costumbre, esta tendencia a leer las cosas de una forma superficial y a dejarnos llevar con las apariencias. Hoy vamos a descubrir que aquí hay seis milagros que ocurren que no tienen absolutamente nada que ver con el que aparenta ser el milagro. Es que te quiero recordar una cosa. Y ojalá que salgas hoy de aquí entendiendo esta cosa, entendiendo una sola cosa. Hay milagros ocurriendo alrededor de nuestra vida en cada momento, en cada situación. Y muchos de ellos los odiamos, los dejamos pasar, los damos por sentado. El milagro de que te levantas y ves salir el sol con esas pupilas que mandan información al cerebro y el cerebro le manda información al estómago, el cual te dice, tienes hambre. Y luego te levantas y vas a buscar algo que comer, te das cuenta que necesitas café. Es decir, todos estos milagros que están a nuestro alrededor. Este pasaje en particular me sirve para ilustrar eso. La gente generalmente cuando lee esta historia dice, el milagro aquí es la pesca milagrosa. Pero ese no es. Hay varios milagros. Por ejemplo, el primero de ellos, te lo menciono. El primer milagro que veo aquí es que la gente se estaba agolpando para escuchar la palabra de Dios. Entonces, tengo aproximadamente 15 años de ser ministro. Jamás, jamás he visto gente agolpándose para escuchar la palabra de Dios. He visto gente en las noticias agolpándose para buscar comida. He visto gente agolpándose, agrupándose para levantarse en armas contra otros. Pero nunca, nunca he visto gente. Así que de repente llegue yo a las 8 de la mañana aquí a la iglesia y veo una fila. Veo una fila y, ¡ay! ¿Qué hace toda esta gente? ¡No, es que venimos al servicio! ¡Mmm! La del caballo. ¡Mmm! De verdad. Jamás. Para mí eso es un milagro. Especialmente cuando el predicador que estaba llevando el mensaje en esta ocasión, era un predicador radical. Era un predicador que les decía las cosas en su cara a la gente. Y la gente se agolpaba, no para ver milagros, porque milagros aún no habían ocurrido públicamente. Aún no. Habían ocurrido en Caná. El Señor había convertido agua en vino. Habían ocurrido algunos milagros. Uno de ellos que ocurrió hace poquito en este mismo evangelio, es que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Eso debió haber evitado que la gente viniera. No, yo no voy, vaya a sanar a mi suegra, debe haber dicho a la gente. Pero no, la gente se agolpaba para ver y escuchar la palabra de Dios. Otro milagro que veo es que cuando Jesús se sube a la barca, le dice a Pedro, ¿qué es lo que le dice? Empújala, porque le iba a predicar a la gente. Pedro, ¿de dónde había regresado? De trabajar toda la noche. Había regresado de trabajar toda la noche y estaba frustrado. Para mí es un milagro que cuando Jesús llega y le dice, mira, voy a predicar, voy a hablar de los negocios de mi padre, voy a hablar de cosas espirituales. Yo sé que tú vienes todo cansado, desvelado, te ves ojeroso, te ves fastidiado, te ves frustrado, pero ¿puedes empujar la barca? Para mí el milagro ocurre cuando Pedro le dice, claro que sí, y empuja la barca. No solamente le presta la barca, sino que Pedro mismo la empuja. Esa disposición para mí es un milagro. Porque he visto personas que están lo suficientemente cansadas porque trabajaron tanto, que son capaces de despojar las cosas espirituales para atender sus necesidades físicas. Para mí es un milagro. Otro milagro que veo es que Pedro obedece por segunda vez. Cuando regresa y le dice a Jesús, Jesús, ¿qué profesión tenía Jesús además de ser maestro? Carpintero. Porque su padre era carpintero. Que yo sepa, la carpintería no tiene nada que ver con la pesca. O sí. Nada. Yo siento que el zapatero se dedica a sus zapatos. Siento que el carpintero sabe de madera. Y el pescador sabe de pescados, de peces. Pero viene este carpintero y le dice al pescador profesional, el cual tenía una compañía porque tenía dos botes. Tenía una compañía. Y le dice, el carpintero, imagínate, el carpintero, le dice, yo creo que deberías de ir mar adentro. Yo me imagino que los que estaban limpiando las redes voltearon y le dice, voy, voy, voy. ¿Cómo crees? Y aún así Pedro obedeció. Ahí está el milagro. Porque hay personas que se creen tan expertas en las cosas que hacen, que no aceptan el consejo de nadie más. Porque ya se la saben todas. Para mí es un milagro. Fue un milagro que Pedro escuchara la voz de alguien que no tenía experiencia. Otro milagro que veo es que compartieron la pesca. Una costumbre muy, muy latinoamericana es, yo ya tengo mi guardadito, ya tengo mi avance, como que me molesta un poco que tú también prosperes. Por eso constantemente las alegorías de que las cubetas de los cangrejos canadienses y las cubetas de los cangrejos latinoamericanos. Donde los cangrejos canadienses se ven que están en la cubeta y empiezan a subirse uno arriba del otro para poder salir de la cubeta y luego se van ayudando, van saliendo y se escapan de la cubeta. Cuando dicen que la cubeta latinoamericana, de los hispanoamericanos, están los cangrejos latinos y empieza uno a querer salir y el otro le jala la pata. No hombre, ¿a dónde vas? Aquí nos quedamos todos. Y es interesante, porque esa misma mentalidad ha existido en la antigüedad. Antiguamente los pescadores, obviamente si descubrían un banco de peces, no pescados, pescados es cuando ya lo sacan del agua, sino un banco de peces, y lo encontraban, no iban a decir nada. Por eso la gente pescaba de noche, para pescar en silencio. Porque de noche es cuando los peces salen a comer. Iban a pescar y no decían nada dónde encontraron los bancos de peces. Es como la gente que sabe pintar y no le quiere enseñar a nadie más, porque dicen, no, es que yo quiero tener el monopolio. O la gente que sabe reparar esas cosas que le llaman gutters, si no quiere enseñarle a otros, porque dicen, es que yo quiero guardar el negocio para mí. O la gente, no, ¿verdad? No, ya está. Yo sé lo que sé y no te quiero enseñar porque quiero conservarlo. Aquí hay un milagro, porque lo primero que hicieron fue compartir. Y el otro milagro que veo es que Pedro reconoce su pequeñez. Bien, pudo haber dicho, oye, no, 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 es que fíjate que no es que tú me dijiste dónde estaban los peces. Yo los encontré porque soy un pescador sazonado, tengo experiencia. Y es que en esa parte donde fui no había buscado. Y ahora soy rico porque dice la Biblia que se llenaron las redes, las dos barcas. Ahora Pedro estaba en una posición como la de muchos cristianos que llegan a estar en una posición donde han recibido la bendición y dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya no me acuerdo. Ya no te necesito porque ahora tengo lo que, lo que tanto había orado. Soy independiente. Pero por el caso contrario, Pedro no lo hizo. Así que por eso hoy te quiero dar básicamente la receta para presenciar un milagro. ¿Estás conmigo? ¿Cómo le puedo hacer para presenciar un milagro? Bueno, primero, debes de tomar un poquito de agua. Bueno, pero antes, déjame definirte lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, yo tuve que recurrir a uno de los pensadores más grandes, uno de los pensadores cristianos más grandes, que sí es Luis. Él dice que un milagro es básicamente una intervención en la naturaleza por un poder sobrenatural. Es cuando la naturaleza dice una ley, pero un poder que está por encima de la naturaleza lo limita. Por ejemplo, usted ha visto básicamente que hay una ley que nadie se puede escapar de esa ley, que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que caer. No hay forma de que usted pueda violar esa ley. Cae, va a caer. ¡Ay, mira, hasta acá hay parada! ¿Ha visto los niños que hacen eso? Y usted dice, ya cállate, niño, siéntate, aplácate, y están los niños ahí. Bueno, esa ley es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que caer. Pero, ¿qué pasa si esta ley, yo sé que va a caer, pero aquí lo agarro. A eso se le llama milagro. Milagro es cuando una ley natural es intervenida. En esta historia, no solamente veo el caso de la pesca como un milagro, pero veo que hay varios momentos en los cuales Dios intervino. En los cuales, a través de Jesús, Dios intervino en la vida de Pedro y ocurrieron cosas maravillosas. Al final de la historia dice que cuando vino la pesca y estaban las dos redes llenas, eso fue lo que menos les interesó a los discípulos. Ya la riqueza ni les interesó, sino que lo que hicieron fue dejarlo todo con su padre y seguir al maestro. El milagro no es el todo en sí. Hay gente que vive su vida pensando es que necesito esto, si tan solo tuviera esto, Señor, dame esto. Sea el trabajo, sea la familia, sea la salud, sea lo que sea, pensando que el milagro es la razón de su vida. Cuando no es el milagro, el milagro solamente es una visión, el milagro es solamente una muestra de parte de Dios donde dice lo que necesitas es el elemento más importante y es la obediencia. En primer caso, el primer caso de obediencia lo veo en el caso de Pedro. Tú te das cuenta cuando simple y sencillamente el Señor se acerca, se sube a la barca y le dice, Pedro, empuja la barca y Pedro lo hace. A este tipo de obediencia yo le llamo la obediencia sencilla, que es en la cual muchos de nosotros estamos, algunos de ustedes están. La obediencia sencilla es muy simple, muy sencilla, es, pues Señor, yo te voy a obedecer, voy a ir a la iglesia, simple, yo voy a ir a la iglesia, pues voy a tratar de no robar, tú sabes que pues soy medio uña larga, pero voy a tratar Señor, te obedezco de una forma simple. Obviamente, Pedro venía de haber trabajado toda la noche, venía frustrado, él pudo haber dicho no, pero no, no dijo no, voy a la iglesia, te ayudo, contribuyo a la obra, la obra es predicar, la obra de Jesús, pues yo te contribuyo un poco, es una obediencia simple. Y esto es algo muy interesante, Jesús usó la barca de Pedro como púlpito para enseñar a la multitud. Ten por seguro que cuando dejas a Jesús usar tu vida, aún de una forma simple, siempre serás testigo de un milagro. Pero es lo que veo, primer tipo de obediencia, una obediencia simple, pero después veo una obediencia un poco más complicada, porque fue cuando Jesús le dijo, Pedro, quiero que vayas mar adentro. A este tipo de obediencia yo le llamo obediencia intelectual. Es cuando todas las cosas me dicen que Dios está equivocado. Cuando Dios me promete, mira, tu matrimonio va a estar bien, y yo lo veo, y digo, no, no, no hay forma. Cuando la escritura te dice, yo soy fiel, estaré contigo hasta el último día de tu vida. Y uno lo ve y dice, no, pero es que la palabra promete que no va a volver vacía, y uno dice, no, es que la lógica me dice que no es así. Hay cristianos que no les gusta usar la lógica, el pensamiento. Pero este tipo de obediencia es una obediencia intelectual. Pedro sabía que no había forma de que fueran a encontrar peces. Y a pesar de eso decidió obedecer. Es que hay ocasiones en que personas quieren entenderlo todo. Dices que, hasta que yo no comprenda, a ver, ¿cómo es eso del bautismo? A ver, ¿cómo es eso? Hasta que yo no comprenda bien cómo es eso de la iglesia, de la salvación, quiero comprender bien la trinidad, quiero comprender bien todos los conceptos de no sé qué, de no sé qué, hasta que no los comprenda entonces voy a obedecer al Señor. Y estás mal. Estás mal. Así, te lo digo planamente, llanamente, estás mal. Si tú llegas a comprender a Dios, pues simple y sencillamente va a dejar de ser Dios, porque un Dios que puede ser comprendido, ¿cómo puede llegar a convertirse en Dios? No hay forma. Te voy a contar una historia. ¿A cuánto le gustan las historias? Bueno, perfecto. En una ocasión había un monje, no era el monje loco, era el monje loco, no, no era, era un monje que era muy conocido porque era una persona muy sabia. Él vivía en un monasterio. En una ocasión, el jefe del monasterio, que se llama Abad, el Abad le dijo, quiero que vayas y camines hasta esa esquina y plantes tu bastón, un bastón ya viejo, seco, un palo seco, quiero que plantes tu bastón y lo riegues todos los días. El monje en ningún momento cuestionó, sino que fue y plantó el bastón, lo plantó profundo y le echó la poca agua que tenía. Ahora, el problema es que para poder llevar agua tenía que recorrer hasta el río aproximadamente un kilómetro. Tenía que caminar todos los días hasta un kilómetro para poder traer agua y poder regar el bastón durante tres años. Después de tres años, no lo vas a creer, el bastón empezó a sacar hojitas. Al cuarto año, el bastón dio frutos. El Abad del monasterio, en cierta ocasión, fue, recogió los frutos de la vara y los trajo a los demás monjes y les dijo, hoy les traigo ante ustedes el fruto de la obediencia. Y esto es interesante porque el mensaje de hoy se basa simple y sencillamente en esto. El secreto para poder ver milagros no radica en poderes sobrenaturales. El secreto para poder ver milagros radica en la obediencia. Fue la obediencia de Pedro, la obediencia simple de mover su barca, fue la obediencia de Pedro de ir hasta mar adentro aunque la lógica le decía que no, fue esa obediencia aunque, Señor, no comprendo lo que quieres, no comprendo tu voluntad, ni comprendo las pruebas que estoy pasando, pero ¿sabes qué, Señor? Te voy a obedecer. No sé por qué, pero lo voy a hacer. Y fue esta obediencia lo que produjo el milagro. Ahora, te das cuenta que esta obediencia no termina ahí. Después de que ocurre el milagro que tanto necesitaban, porque lo necesitaban los pescadores, porque obviamente tenían que comer, tenían necesidades, ocurre el milagro, pero nadie se concentra en el milagro. Tú piensas que el día que Dios te dé lo que tanto crees tú que necesitas, las cosas van a cambiar y ahora vas a ser feliz, pero sin obediencia. Solamente, pues tú, Señor, porque eres bueno, dame lo que necesito, pero no obediencia, no hay receta para el milagro. ¿Me sigues o no? Por eso, concluyo, concluyo diciéndote esto. La obediencia, obediencia número uno, cuando el cuerpo me dice que no, obediencia número dos, cuando el intelecto me dice que no, pero obediencia número tres, cuando el espíritu me dice que no. La reacción después del milagro, la reacción de parte de Pedro fue dejarlo absolutamente todo y seguir al maestro. Llega un punto en el que la pesca milagrosa, los bienes, las cosas superficiales de este mundo, dejan de ser importantes para ti, porque lo más importante en tu mentalidad es el reino, es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Llega un momento en el que llegas a tal nivel donde eres obediente que dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar llevar por las banalidades de este mundo. Yo me imagino que los amigos o los empleados de Pedro han de haber dicho, patrón, patrón, no, no se vaya, ¿qué vamos a hacer con todos estos peces? Es curioso porque cuando Jesús le dice, vayan a pescar mar adentro, ellos apenas acababan de terminar de lavar las redes. Es como esa frustración que uno siente cuando limpió la cocina y de repente alguien llega a prepararse un sándwich, ¿no es cierto? Nunca, nunca, ay, los hombres le dicen, sí, 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 ay, sí. Pero nunca le ha pasado que usted lava los platos y de repente alguien llega y usted dice, no, o el piso, se limpia el piso y después alguien pasa así con sus pies todos sucios. Ellos acababan de lavar las redes y Jesús les dice, vayan mar adentro y ellos lo hacen. Esa obediencia produjo el milagro. Aprende a obedecer antes de que anheles mandar. El espíritu dispuesto y obediente de Pedro hizo las cosas y fue capaz de ver el milagro. Es necesario resaltar la actitud de Pedro a pesar de haber estado toda la noche nunca tiró la toalla. Nunca tiró la toalla. Es como, bueno, Pedro fue líder de la iglesia y enseñó muchas cosas y guió a la iglesia pero antes de ser guiador y mandar cosas tuvo que aprender a obedecer. Hoy te quiero motivar. No sé en qué nivel estás. Tal vez estás obedeciendo de una forma sencilla. Ahí estás. Vas a la iglesia. Ok, vives tu cristianismo. Dices, ya dejaste de decir malas palabras. Gloria a Dios. Qué bueno. Ya estás avanzando en cierta dirección. Pero es una obediencia simple. Hoy te quiero invitar a que sea una obediencia intelectual. Que aunque las cosas no pintan nada bien, que tú ya lo ves y dices, no, es que no puedo creerlo, no hay peces ahí. Tú dices, pero aunque los peces no estén ahí y aunque la higuera no dé fruto, yo te seguiré, Señor. Aunque el intelecto me dice que no, pero yo te voy a seguir. Y en tercer lugar, esa obediencia donde dices, Señor, ya tengo la pesca milagrosa. Veo que me has prosperado. Pero sabes, lo importante no es la pesca. Lo importante es que te sirvo y estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que tú vayas. Hoy, que hoy sea ese compromiso que tú haces con el Señor, obedecer, aunque las circunstancias sean desesperantes.